No, 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 a ver si el da la vuelta y lo ve, a ver si se ve bien No, que nada más verifique a ver si el livestream se ve bien Y si se está escuchando, si no escuchamos todos Si se ve bonito Gracias amor Bueno Vamos aquí otra vez ¿Cómo es? ¿Cómo era que uno daba las patadas? ¿RB? ¿Qué? No sé si todavía se oirá bien porque ahora en este mismo instante le acabé de bajar el volumen ¿Pero te busco por canal? Mira ¿De dónde diabos sale ese tipo? Yo no sé, pero le di una patada que lo es santo Déjame verificarla acá a ver si... Si se oye ahora Si se oye ahora Ah, es que tengo el volumen quitado completo ¿De dónde diabos sale ese tipo? Yo no sé, pero le di una patada Ah, se oye bien como que era ¿Y a mí me escucha el teléfono? Si Si Oh, me están dando Yo no estoy viendo No, no, no No, no, yo estoy aquí haciendo lo único Ok No, porque yo lo tengo que se oiga más que... Que en la tableta... Solo salga más que el party, que no salga la charla si alguien escribe o algo No, ya estoy aquí ¿Cuál es el botón? Se me olvidó otra vez LD, LD, LB LB Le estoy dando al R A la izquierda Hola, aquí ¿Se veis o ya viene? Se, yo tengo que ir por parte de los parientes Uh... ¿Si? Si Si No quiero ¿Ahí? ¿Ahhh ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si Si Un pegamento Ahí ¿Ah Un pegamento con todo lo que he invertido en esta mierda sería muy triste no tanto no es la primera vez es que yo sé que no va a trabajar perfecto bendito la pobre computadora oye no es por nada pero a pesar de que todo este carro como que es un poquito pequeño pues mira el tamaño de la persona y mira el carro que pequeño es no ok no el explosivo coge que lo estoy diciendo los explosivos pues si no es que yo mate al otro y ese enero encima o sea yo mate a uno uuuh hice una cámara lenta ahí al fin y quien es el huevos puto saludo no 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 que alguien alguien con el con el nombre de huevos puto escribió ahí hola saludo tremendo nombre sabe jajaja 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 lo estoy descargando apenas ni idea jajaja jajaja oye el de the witcher no salía en estos días por lo menos ahora tenemos muchos juegos que podemos transmitir ya tenemos las herramientas para transmitirlos ¿seguro? 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 ok eso después lo averigua yo las escuché las historias de todos y me desapareció una chisbala de locura estamos rodeados no y sabes que lo que pasaba es que yo antes tenía un clase de ella por la zona jajaja entonces me pareció puesta nos están disparando yo no le diría ya ni para preguntarle que manquio de era porque es lo primero que les preguntan a uno cuando empieza el juego jajaja no le diría mucho de nada jajaja 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 igual no se puede cambiar ¿sí? hay un logro por eso por entrar en la en todas las jajaja 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 yo no se si le estoy haciendo dos o tres cambios mientras estoy jugando pero no se si se escuche bien porque ahora mismo el party yo casi no lo escuchaba porque el sonido era muy alto jajaja 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 Ok, déjame ponerle volumen ahora. Perfecto. Yo sí. Déjame verlo. Dile ahora tú algo, Ricardo. Ok, déjame ponerle volumen ahora. Bueno, eso es lo que está pasando, Ricardo. Se oye, pero vas a tener que hablar un poquito más duro. Es todo. Lamentablemente ese es el hecho que tenemos. Se te oye. No, se te oye perfecto. Se te oye. Lo único que vas a tener que hablar es un poquito más duro. Recuerda que yo soy sueldo. Vamos a seguir verificando. Por aquí tiene que haber un lingote de oro por algún lado. Sí, por aquí tiene que haber un lingote porque aquí es toda la primera habilidad de zombies. Igual, Ricardo, hay que hacer de las tres... Hay que hacer de... Un lingote en contra de ahí. Excelente. Uy, vale. Llegar a nivel 50 va para hacer un logro de las tres facciones. O sea, las tres facciones hay que llevarlas a nivel 50. Las cinco porque son cinco. Vámonos a las cinco. Vámonos a las cinco. Para mí no se nos preocupa tanto. No hay sin querer. ¿Tú también necesitas lo mismo? Cambia de arma. Sí, yo necesito la escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Aquí está en la escopeta. Mantener para munición de Springfield. ¿Qué? Excelente. Porque estoy jugando a una escopeta, papi. No puedes ver esto, ¿ok? ¡Vámonos a la mami! Mami dijo que se fuera cuando voy a la mami. Llegar a la mami. Just play right there. Yo te sigo entonces, Ricardo. Uff. Bajando las escaleras. Bastante. Bajando las escaleras otra vez. Bajando las escaleras. No, no, no. Yo llegué hasta arriba, a ver. No veo nada. Estoy revisando aquí porque no nos da que armar. Sí, sí, estoy verificando también. Como siempre, caminando. Excelente. ¿Qué pasó? Perdiste el combo. ¡Combo Breaker! Combo Breaker y no es el Killer Instinct. No es el Killer Instinct, pero pasó lo mismo. Me rompieron el combo. Pero lo que hace el combo Breaker también. Más o menos. No, no, tampoco hace el combo Breaker también. ¿Sí? No, yo la verdad lo puse ahora en el último ejercicio. Y el equipo está dando un entrenamiento. ¿Sí? Teníamos una cita con el destino. Sí. No hay nada por aquí. Bueno, allá arriba no había nada. Entonces, ¿cuándo hay que coger? Bueno. Ah, es por acá. Esqueletos de frente. Otra cámara lenta. ¿Tú también? Sí. Otra más. Diga. ¿Tú estás lagueado? No. Sí, antes se lagueaba, ahora no se está lagueando. Ay, fallé, tigre. Ese zombie es mío. Yo escucho zombies, pero no los veo, ¿sabes? Para mí que están adentro de la casa. Míjesele a hacer que es el mío. Tú sabes que, según esto, se supone que haga los mismos Q-Cams del Sniper Elite. Explota de las bolas a un zombie. Las bolas. Sí, tú le puedes explotar las pelotas aquí a los zombies. Ah, yo no la había. Sí, es lo mismo que el Sniper Elite 3. Mirando por aquí. El juego no es malo, pero tiene una explosión que es una mierda. Explosivo, los oigo, pero no los veo. Ya nos maté a ambos. Ok. ¿Por qué hacerlo yo? No, es que yo venía mirando hacia atrás. No, cubreme un momentico ahí, dame, por favor. No, yo puedo hacer el intento. No fue buena idea, escucho los explosivos, no los veo. No, no. No, no. No, no, no. Me dice que vamos a estar de vuelta. Ya volví, ya volví, cajiste el matarlo explosivo, ¿no? Lo he visto. Sí. Oh, mira, ya los zombies están aquí. Estoy intentando hacer una cámara explotando de las pelotas. Y no puedo. Mira, me salió un logro. Progreso en el logro. Lo tenemos por las nalgas. Combo breaker. Gracias. Yo he llegado a un combo de dos. Las riquitas del juego están bacanas, ¿no? Está bien. Llevo. ¿Dónde tú dijiste que está la caja de munición? No, te digo que hay que buscar una. Una caja de munición. Oh, ahí, aquí en el centro es lo más seguro. Aquí es donde estoy yo, ¿verdad? Sí, sí, siempre tiene que estar por aquí, por el centro. Ahora, cuando nos ponen una caja de munición aquí, algo severo viene, ¿sabes? No, pues ya vino. No veo todas las manos de esos zombies que matamos. Eso no era nada.